¿Qué es la segunda fecha del torneo de la B-Metropolitana y nueva derrota para Temperley? Esta vez cayó por 2 a 0 ante el Deportivo Morón, repitiendo algunos de los errores que se vienen evidenciando ya desde el campeonato anterior y que todavía no tienen demasiadas mejoras a partir de la cantidad de las figuras que fueron llegando. Problemas en defensa, un mayor asentamiento en la mitad de la cancha a partir de la figura de De Munar y poco peso tanto en el juego y en función ofensiva. Al término del partido escuchamos, como viene siendo costumbre en Todo por Temperley, el testimonio de los protagonistas.